Un saludo amistoso de parte de su amigo Pablo Perea, el sonido arco iris. ¡Cumbiatrice! Dedicada para Don Pablito Perea. ¡Cumbia! Sintonizas Pasión del Barrio. ¡Para todo San Juan del Amor! ¡Que llores acordeón! ¡Que se vaya para el peñón de los baños! ¡Para el Cristo! ¡Todos los vasos rojos! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! Para Lucer Fili, Ana, Ulises, La Cerrada de Negate, Santa María Nativitas, sin pasión, no pasión, no arraba. ¡Oy nomás! ¡Oy nomás! ¡Que llore, que llore, que llore! Para Juan y Brian, para Michelle, desde la Colonia Popular, toda la banda de Cali Pérez. ¡Oy nomás! ¡Cumbia triste! ¡Cumbia triste! ¡Triste! ¡Triste! ¡Dedíquese a Don Fabrito Perea! ¡Para todos sus peñoncitos de los baños! ¡Un saludo a mi todo, de parte de su amigo Pablo Perea, ¡El sonido arco iris! ¡Suéltela! ¡Picudos de Izacalco! ¡Ahí va! ¡Aza para Chochi que perichín! ¡El casca! ¡Para el burra y el hambriz! ¡Polonia Cerragocina! ¡Para el vago! ¡La banda de San Juan de Raza! ¡Me pongo muy triste! ¡Y esta cumbia dice! ¡Ah! ¡Que siempre te quiero! ¡Aza para Chochi que perichín! ¡Polonia Cerragocina! ¡Polonia Cerragocina! ¡Desde San Pedrito en Alto! ¡Pachito de la Trece Caso! ¡Y esta bola Roxy Roxy! ¡Polonia Cerragocina! ¡Polonia Cerragocina! ¡De La Casita Siempre Córdoba! ¡Arcange! ¡Para el chamoy! ¡Ahí te hablan! ¡Ah! Dedíquenle este tema para el Pancho, don Pablito Reciban un saludo amistoso de parte de su amigo Pablo Perea El sonido arco iris ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Tamores! 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 ¡Vaya con el sonido! ¡Con el sonido cóndor! ¡Ahí están los sonis, díganos! Sintonizas Pasión del Barrio Siempre apoyando a gigantes de los sonidos en México Para Kibito, los primos de la 13 Y la casita Para Panda Sensación Barranco ¡Suéltela! ¡Suéltela! Para Jonathan Huesos, Raquel Luis Colonia Miguel Hidalgo ¡Suéltela! Siempre cóndor ¡Suéltela! Siempre cóndor Vaya bailando Para Mario, Maggi, Silverio Toda la banda del hoyo Ejército de Oriente Para Lalita Méndiga reggaetonera Reggaetonera Andas perreando Hasta para sonido Kennedy La Zurita Mañana sonido Pancho Mencheladas Las Capu Para los tres chaparros Hasta el Calaveras el reyón Mándenle su último saludo Don Pablito Perea Un saludo amistoso Y de parte de su amigo Pablo Perea El sonido Arcoiri Suéltala 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 Para Gina Hernández de Zapalapa Para Ranchito Para Panchito La chiquita para Mambo Para Mambo Para Beto y el Calambres La banda sin hígado de Zapalapa Para Roberto Mosco Caco Remi Arrizio Méndez Casitas Alemán Ulises del Arenal Cari Cari Uvas Puro Peñoncito Pasa para Calete Oscairita Ania María Larisa Larisa Ulises Garcito La banda Púrbora Nos estamos yendo Y la Madrina Mayra ¡Inhala! Cuando te recuerdo Me me pongo muy triste Hasta para Ralina Jr. El chiguas Para el ingeniero de Gaceta ¡Espera! ¡Ahí va! Me pongo muy triste Y esa cumbia dice Yo siempre te quiero 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 Vámonos, suéltala, suéltala Allí está la chica Tutsi Pop Mándenle un saludo Don Pablito Perea A la chica Tutsi Pop Reciban un saludo amistoso De parte de su amigo Pablo Perea El sonido arco iris ¡Séltala! Sintonizas Pasión del Barrio ¡Que llores San Cordón! ¡Que llores San Cordón! ¡Que llores! ¡Que llores! Sintonizas Pasión del Barrio Sintonizas Pasión del Barrio ¡Que y todo lo vamos a crear! Peñón de los Baños Aza Baraguala Ziquino Siempre con el gigante Contor La banda Uvas Artillería pesada Peñón de los Baños Ahí va, ahí va Para Julián Para Guayayay Para Natano Para Papito Isaac Toda la banda Inalcanzable Y ahora Y ahora Los que no están bailando Sáquense las manos de los La mano arriba, la mano arriba Allá atrás Aza Yatas Allá en la rueda Allá en la rueda Salonia Carrero Desde Toluquito Arabella Primón 13 Quibito Juan Pablo Otras A Aza Para Para Mi Amor Aquí De parte del perdido Escuadrón Aizapa Aizapa Lapa y Aragón Gracias A Aza Barro Sanchito de la 13 Para Aza San Pedro Donaldo A Aza Barro Sanchito de la 14 cuando te recuerdo Me pongo muy triste Y esa cumbia dice Que siempre te quiero Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Y esa cumbia dice Que siempre te quiero 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 Sintonizas pasión del barrio